bueno bienvenidos nuevamente hoy es lunes festivo en mi país es lunes festivo así que no había considerado el hecho de que en otros países no era lunes festivo y por ello no había hecho tutorial de lunes, lo pasé por alto, bueno el día de hoy ya que no tenía preparado para hoy lunes festivo simplemente improviso un poquito y pedí un consejo y aquí me dijeron cómo hacer personajes femeninos lo cual pues no tiene tanto o sea no tiene un grado tan amplio de diferencia con la creación pues del personaje bueno goku y el otro que hicimos y un personaje masculino no tiene un grado tan amplio de diferencia pero igual lo vamos a tocar porque hay algunos aspectos que aunque son chiquitos pues bueno te lo hacen cuenta yo les traigo a este personaje que es de una serie que bueno yo nunca vi pero que me dicen que es bueno se llama kinomoto sakura sakura kinomoto de sakura karka pero este no es un personaje digamos no es un dibujo original este es un dibujo en estilo chibi de clamp todos los derechos del dibujo van para clamp quien quiera que sea esto lo tomé de un blog que se llama adoradores de animes que bueno es un blog en portugués ahí les queda para que lo visiten o algo está en portugués pero en portugués no es tan diferente del español lo que vamos a hacer hoy es crear rápidamente como vi que no les molesta la duración de los vídeos vamos a tratar de hacer un vídeo tampoco tan largo pero lo suficiente para tocar varios aspectos de éstos y bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es bueno ya puse como imagen de fondo aquí el personaje chibi no es móvil recuerden que es con control y y la y la y y vamos a transformar esto en la capa cabeza hay un par de cositas chiquitas que no se van a ver aquí en persona chibi tal vez pero sí en la explicación primero recordar que bueno ustedes que ya han visto los vídeos de mi canal sabrán que siempre hago la cabeza como si fuese una como si estuviese digamos el personaje no tuviera cabello aunque podría limitar algunas cositas y el lo que es porque de pronto en algún momento esto no puede nos puede generar es decir sí que son nuevos en si eres nuevo en este canal y y vas a ver que no voy a hacer esto de esta manera y el cabello en la misma capa es porque es para no para evitar los problemas a nosotros mismos más adelante si para no tener que digamos corregir los vectores de que era de aquí para adelante porque entonces eso no es como lo lo como se dice como lo bueno digamos que como lo que debemos hacer no tengo los colores podría jalarla y tomar los colores pero lo que voy a hacer es simplemente ir aquí a swats que no tengo idea de que traduce exactamente pero me traen las paletas de aquí de colores pues no es las imágenes que emulan paletas de colores y vamos a buscar aquí en no no en sakura sakura es unas hojas un árbol y todo el cuento aquí en face que nos va a dar más o menos un predeterminado en colores y vamos a escoger este color vamos a dar un rande para ver si si tomó el color si tomó el color ahora ya podemos modificar un poquito el color darle un poquito más hacia el lado rojo para dejarlo más rosadito porque bueno que es un entonces un personaje chibi de pronto necesita más este este tipo de colores ustedes hablar más sobre sobre lo que es un personaje chibi porque he visto que muchos son más digamos habituales de anime una cosa que yo digamos he visto una serie que va en chibi que creo que es rock lee y algo que es como una parodia no parodia cómica de naruto y en esa parodia en esta parodia de los personajes son chibis y lo que he notado es que bueno de hecho nada se mueve fuera del contorno de la silueta de la cabeza es decir los ojos se mueven dentro la boca se mueve dentro aquí como podemos ver la boca está totalmente dentro y se trata bueno son cabezones y este este y estas cosas entonces vamos a hacerlo no tienen muchas sombras tampoco vamos a hacerlo como pero como se utiliza últimamente las capas de hueso para crear nuevas para crear digamos máscaras entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un rostro que va a ser van a ser los ojos las cejas y hay por lo general no tiene nariz y la boca como éste digamos va a ser en un presión un personaje animal pero no en cuestiones del rostro porque el rostro no lo vamos a ser animable entonces vamos a simplemente hacer los dibujos y vamos a optimizar nuestro trabajo no tengo muy claro si yo tengo por acá esto no lo tengo no lo tengo dónde está la imagen acá ok el color tiene aquello que esa parte que es blanca de los ojos la tienen que es bastante pequeñita acá se nota entonces vamos a hacer vamos a tomar el color negro y vamos a hacer rápidamente la figura la forma tan tan así y así sin complicarnos con el mínimo número de vectores que podamos usar vamos a disminuir la curvatura acá vamos a quitar el grosor de la línea que ya lo quitamos con recuerden con w y vamos a mover esto acá y de pronto aumentamos curvatura justo acá en el centro para que sea más curvo copiando y pegando y luego flipando horizontalmente para digamos hacer esta parte no había notado que esto tiene digamos este final en no sé tipo punta curva entonces simplemente vamos a dejar este acá como dar este acá entonces añadiendo este editorcito casi lo que vamos a conseguir es que generemos esa curva acá podríamos ponerla justo en el centro y aumentar más la curvatura o simplemente podríamos de hecho ahí funciona bien o podríamos haber aumentado el número de vectores pero como les dije lo óptimo es trabajar con un número mínimo de vectores y aquí podemos tener más curvatura recuerda que no vamos a ver tan exacto de paso solamente estamos tratando de mantener el concepto ahora siempre trabajo con una nueva con una capa a la que llamo útil que es simplemente para hacer vectores y trasladar entonces aquí vamos a hacer el dibujito de los ojos así de simple que va a hacer hacer un círculo quitarle el grosor de línea porque no lo tiene y acomodarlo yo acá veo no espero que ustedes vean bien pues les recomiendo que busquen el blog descarguen la imagen para que vean el para que vean la forma y pues intenten dibujarlos también si lo quieren control se controló para crear el otro escala escalar horizontalmente y ya que podemos empezar simplemente a acomodar vectores que es más nuestro vamos a quitar curvatura acá y este debería hacer por acá un justito muy bien vamos a copiar esto control a control x para cortar vamos a pegarlo justo acá de bueno está encima simplemente recordemos vamos a seleccionar los que están atrás los vamos a cortar y lo vamos a pegar para ponerlos al frente esto podríamos hacerlo con aquí las herramientas de perfil de shape pero ya saben es más sencillo de estilo no no tengo el color y los negascos que hacemos nunca se ven bien al cuando comenzamos pero cuando terminamos se ven bastante bien nuevamente ver esto tiene un degrado de un verde en oscuro a un verde claro y dos capas de sombra que las vamos a imitar perfectamente recuerden que les dije alguna vez pueden dejarme preguntas pueden dejarme no pueden dejarme todo todo tipo de cuestiones en los comentarios incluso en viernes a mi correo y recuerden que hacemos vídeo los viernes pero los fines de semana en caso de que hayan preguntas digamos incontestables de manera textual así que por favor aquellos que les interese bien vamos a escoger en la parte de abajo el color verde claro pero vamos a tratar digamos que sería este verde claro no mentiras no miento 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 ok es un verde más amarillo de tipo amarilloso como este estilo y yo tengo un saco de ese color entonces en el y en el otro color de degrado vamos a escoger el verde que era más de tipo azuloso si mal no recuerdo y más oscuro por este estilo estaría bien creo si por ese estilo estaría bien vamos a darle ok vamos a darle ok aquí y vamos a generar aquí un nuevo circulito ok vamos a transformar en vectorcitos chiquitos acá solamente para mantener el estilo y vamos a quitarle no sé si esto tenía si esto tiene línea ok si tiene línea dejemos de la línea de 100% 100% un render para ver ok se ve se ve el degrado pero no se ve un degrado tan digamos tan liso entonces no sé si lo había explicado en algún tutorial anterior pero para manejar el degrado en caso de que hagamos un degradado habilitamos aquí la herramienta que se llama select shape y esto nos va a seleccionar la figura que tenemos o podemos seleccionar la figura que queramos y nos va a dar dos puntos un punto será el punto inicial es decir el punto de abajo que creamos que va a mover totalmente el degrado y el otro punto va a mover digamos como la forma del degrado la capacidad del degrado o el mismo de de la gente entonces lo vamos a subir al máximo y vamos a ver que el degrado va a ser un poco más un poco más liso ok ahora antes de duplicar lo vamos a crear esta capa de luz extraña que también viene siendo un degrado si lo veo desde acá es un degrado de blanco de blanco un poco transparente a transparente entonces lo vamos a crear muy fácil vamos nuevamente gradil aquí vamos a abrir el tres punticos ustedes punticos que son él como se llama esta cosa bueno que son eso que son las opciones del efecto ya tenemos que habita la transparencia entonces aquí abajo vamos a escoger el color blanco y arriba también vamos a escoger el color blanco ahora volvemos acá abajo para hacerlos para hacerlo por pasos que lo está vamos a disminuir el alfa ponemos que ya como habilitamos aquí el anotras más el 2 de la habilitar transparencia y ya podemos otra expresión el de grado entonces acá si nos fijamos muy bien muy bien tenemos un desgrado un desgrado desgraciado un de grado de transparencia y aquí arriba vamos a disminuir un poco el alfa vamos a ver digamos que 230 por ahí simplemente para emular la parte de un segundo a lo que íbamos a crear una nueva figurita nuevo círculo no vamos a dar la forma vamos a disminuir todo el grosor de línea y así como tan simple como tomar la parte de arriba bajarla subir digamos estas dos un poquito y quitar la curvatura ya ya allí recordemos que no estamos en tan exacto y allí podemos modificar un poco esto y las mismas opciones anteriores que les había dicho pero tenemos la transparencia invertida entonces bueno aquí nos aparecen todos todas las opciones pero entonces necesitamos mover esta no miento necesitamos mover esta y creo que estaría al revés si está al revés entonces simplemente vamos a tomar esto lo vamos a poner acá arriba y este lo vamos a poner abajo de tal forma cuando vemos un render se va a ver esa lucecita si queremos de pronto un poco más abajo y ya tenemos una mayor transparencia o tanto acá incluso y mayor transparencia perfecto otra cosa que podemos hacer es simplemente bueno habría sido simplemente disminuir la transparencia del blanco final pero no lo hicimos culpa mía pero bueno vamos a continuar rápidamente con esto y aquí nos hace falta un circulito de color plano blanco que no va a tener efecto simplemente va a estar ahí como a para darle un toque de brillo al dibujo vamos a disminuir esto un poco de este lado y listo vamos a copiar vamos a pegar este no lo vamos a flipar porque no es necesario vamos a disminuir el tamaño total un poquito y luego el tamaño horizontal otro link a aumentarlo y ya aquí nos queda bastante fácil para empezar a editar vector sillos que es lo lo que nos queda la luz bueno sería más o menos como el mismo tamaño de la de acá porque entonces estos puntos de reflexión entonces serían los mismos ya tenemos los ojos y se dan cuenta que no se ve nada mal veamos algo quería comentarles sobre este tipo de dibujos es que aparte que podemos limitar nuestro número de actores al máximo es decir usar el mínimo número de actores posibles en los ojos si lo vemos hemos usado 4 8 12 vectores en cada ojo o sacó mientras lo corto entonces pues nos permite un número mínimo de actores eso en caso de querer animarlo pues es bastante útil eso también se puede animar sólo que no digamos que no lo vemos no lo estamos trabajando para ello lo único que nos falta en el rostro sería la boca y los y las cejas entonces vamos a hacerlo simple las cejas veo que son bastante no sé si eso es la ceja esperemos 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 ah correcto eso no son las cejas son las líneas de expresión y bueno así de simple las vamos simplemente a crear y les vamos a dar color con el bote pintura pero como acá están las cejas y sólo son unos un poco más gruesos entonces vamos a hacer exactamente lo mismo me salí un poco de acá pero eso no importa no hay problema vamos a ir con el bote pintura a tildar stroke vamos a pintar las primeras que recordemos que son totalmente negras por eso no hay ningún problema y vamos a añadir curvatura y perdón y aquí vamos a escoger un color negro un color café para ver bueno para esto vamos a ir acá que este es el color de la línea vamos a escoger un color café digamos eso es como acá llamen yo por acá y digamos que vamos a voy a copiar este numerito para tenerlo en cuenta para el cabello vamos a darle ok vamos a darle p para el bote pintura vamos a pintar pintar vamos a tan tan para aumentar curvatura vamos a seleccionar los dos y vamos a aumentar el tamaño digamos un 200 porcentaje 200 por ciento vamos a dar control render para ver si se ve se ve vamos a 150 a ver si se ve mejor render perfecto bien entonces ahora vamos a usar la boca rápidamente sobre esto mismo lo que les decía el número mínimo de vectores sería este color entonces vamos aquí 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 no incluso podríamos simplemente hacer una aquí y así aquí ya tengo que simplemente sería modificar curvaturas pero antes de esto voy a tomar este color voy a cancelar voy a buscar voy a quitar el color voy a poner aquí el color negro que es el predeterminado pues que nosotros necesitamos por predeterminación nuevamente error tenía que solo el estrope vamos a dar el bote para que pinte ambos y ya tenemos la boca ahora vamos a hacerle la sombra entonces simplemente team y team dos vectorcillos porque empezamos desde acá para no aumentar más vectores por ejemplo por acá que es que no son innecesarios vamos a aumentar esto y vamos a darle p para pintar lo pintamos vamos a h para esconder vectores y sencillo aquí ya podemos aumentar la curvatura y ya tenemos la lengua con la sombra de la lengua ahora al darle render bueno parece por fuera incluso lo podemos dejar digamos que tiene un buen estilo pero en el dibujo no lo está entonces ya tenemos el rostro y cabeza vamos a crear nueva capa que se va a llamar capo eso que se va a llamar cabeza y vamos a añadir rostro sobre cabeza y cabeza perdón rostro dentro de cabeza y cabeza vector debajo de rostro para cuando leemos cabeza masking hide all se nos esconda y luego encabeza excluir strokes déjenme saber en los comentarios si estoy trabajando muy rápido ok pero estamos trabajando contra el reloj el dibujo va cogiendo buen estilo por qué hablo de esta manera y por qué hablo especialmente bueno la idea de los tutoriales no es que ustedes me vean hacer cosas porque eso sería muy fácil y digamos que no es con lo que buscamos la idea de los tutoriales se interactúe y de paso se aprenda cositas más cositas que de pronto no sabía bueno esto lo podemos hacer y duplicar cuando lo hagamos ahora vamos a dejar de lado la cabeza un poquito vamos a tener en cuenta el cuerpo que por ser un personaje chido hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y digamos optimizar digamos que vamos a esconder esto digamos que acá yo creo una capa esto una capa esto digamos que yo creo esto va a ser un brazo cierto vamos a darle forma forma más o menos de brazo ok digamos que esto es más o menos un brazo entonces si añadimos una capa o eso la ponemos por encima no le vamos a dar nombro que necesitamos y creamos dos huesos uno acá y uno acá solo lo vamos a pulsar por influencia un foto un par de fotogramas adelante y aclaro esto acá adentro y cuando hago la flexión esto es lo que pasa cierto tenemos que tendríamos que utilizar loco teníamos que perdón solucionarlo con smartphones entre otro par de cosas y por ejemplo cuando se solapa la figura a sí misma aparece digamos un vacío que son cálculos del propio programa que hace así no podemos nosotros digamos cambiar esos cálculos ahora la forma una forma de solucionar esto es dividir las figuras en dos es decir digamos que yo eliminó acá y simplemente creo otra figura acá y otra figura acá digamos que en el momento yo solo apuesta pongo esta encima del otro uso mucho la palabra es encima de esta y voy a flexionar bueno digamos que no la estuviera en forma solamente por los bien points bueno no tenía ese problema pero entonces ya cuando pasa por encima no se desaparece entonces esto nos digamos que es bastante tedioso a veces para todos nosotros entonces lo que nosotros vamos a hacer es con este personaje chibi es digamos intentar no 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 lo he intentado tanto he hecho algunos personajes pero no lo he intentado de esta manera entonces vamos a intentar entonces vamos a dar un nuevo actor vamos a llamarlo torso y brazos porque eso van a ser los todos el torso y los brazos a ver todos los brazos no digamos que sólo el sol es el el brazo izquierdo perdón izquierdo sí y vamos a hacerlo tan simple como bien bestia y vamos a hacerlo tan simple como perdón como hacer punticos uno acá que sería el hombro como si estuviéramos haciendo los puntos de flexión uno acá que sería en el hombro uno acá que sería en el codo y otro aquí final ahora bueno podemos hacer otro acá porque vamos a inyectar un bordecillo y ya sería suficiente ahora el color de la digamos de la parte de arriba del de la chica esta es un gris creo a ver si es un gris entonces vamos a ir a tomar el gris no en el color de de relleno sino en el color de línea vamos a subirlo hasta acá que sea 47 47 47 vamos a darle ok vamos a darle p y vamos a darle pintar stroke bastante chiquito verdad qué ha pasado bueno cuál es 43 43 y vamos a darle esto no tengo muy claro por qué está dando el color creo que sí es el color que es no está dando un color diferente bien obviamente vamos a intentar cambiarlo para saber bien qué pasa bien lo que hice fue simplemente pausar el vídeo y volver a lo cómo se llama esto y reiniciar el proyecto no cerré y lo volví a abrir para controlar esto pero lo que voy a hacer es simplemente aumentar el grosor de esto a un punto medio y luego aumentar individualmente todo esto si este digamos sería un poco mayor y por ejemplo perdón aquí tendríamos un brazo si no se ve la cosa más digamos bien hecha del mundo pero el momento de flexionar es decir vamos vamos a hacer la cosa esta vamos a simplemente anclar esto dentro de esta capa y vamos a acomodar los besos tan 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 y tal no lo tengo muy claro si sería ahí pero los vamos a acomodar vamos a la tecla Z para moverlo y si bien se nota digamos que es por la influencia vamos a hacerlo vamos a hacerlo completo vamos a seleccionar esto quitar influencia trabajar lo más rápido que se pueda seleccionar hueso y para perdón hueso y pin points hueso y pin points hueso y pin points ahora sí si te cloceta y muevo los brazos os van a ver que el dibujo no se solapa a sí mismo ya parece parece un brazo moviéndose o sea no tenemos el problema habitual parece un stick pero bastante digamos mejorado ahora bien los bordes los bordes los solucionamos muy simple y es yéndolos a la capa outline dándole un grosor el grosor que estamos trabajando es trabajando 1.5 pero no se puede dar con un público entonces ponemos 2 control render y lo tenemos la sombra y la sombra la podíamos hacer si digamos dentro de la crear hacer lo mismo que hicimos con la cabeza entonces voy a sacar esto de acá voy a mirar esto y este es el personaje pero no lo vamos a hacer así posado así que lo vamos a hacer digamos medio posable vamos a copiar todo esto control c vamos a añadir una capa que se va a llamar brazo derecho ya saben yo acostumo brazo de control v fliparlo y acomodarlo acá la cabeza si va a estar así de perfecto porque 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 yo digo vamos a hacer el el torso entonces podemos hacerlo de la misma forma otra persona no tiene el mismo problema vamos a darle torso y vamos a hacer un cuadradito así de simple con este color esto es 4 de 4 de 4 de vamos a copiarlo aquí como 4 de 4 de 4 de usar lo que vamos a darle ese color negro y vamos a hacer el cuadrito ah claro 1.5 1.5 1.5 1.5 campeón y acá ahora puntos finales a donde deben ir puntos finales a donde deben ir y puntos intermedios para creemos puntos intermedios y tal hago énfasis nuevamente el mínimo número de vectores aquí acomodamos de pronto curva y de pronto curva un poquito no tanto un poquito un poquito un poquito y digamos que así vamos a ver control v se ve este no tiene brazo derecho no tiene lo que lo habíamos orientado 2 y enter ahora sí y ya tenemos digamos el torso no es una cosa más compleja pero caramba está bien lo que sabe bien 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 qué pasa que falta 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 que falta bueno aquí podemos hacerle el corte pero y así como hacerle el corte claro y vamos a abrazo vamos a tomar este vector si lo vamos a mover hacia arriba vamos a añadir uno nuevo que no va a estar coloreando no es cierto vamos a mover este y vamos a añadir uno en la mitad vamos a disminuir este perfecto me encanta cuando las cosas salen también y este va a quedar al mínimo acá y este acá perfecto bien no sé qué es esta herramienta vamos a quitarla y ya tenemos digamos la parte base ahora las piernas exactamente igual no nos compliquemos la vida de hecho las piernas van a tener un toque toque especial ya lo ya lo verán ya lo verán ya lo verán entonces color de grosor va a ser este color entonces vamos a ir a darle acá y no podemos darle clic derecho por alguna extraña razón entonces vamos a copiar esto control c ok y lo vamos a pegar acá y pam ok porque vamos a usar esto para las piernas entonces vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos los brazos vamos a añadir una capa vector que se va a llamar pierna derecha a ver si pierna derecha y va a ser esta caramba va a ser esta que se llame pierna izquierda ya saben que soy tengo un desliz por siempre usar la pierna izquierda siempre empezar por el lado izquierdo rodilla y final y acá una más que porque así hasta el final ya verán ya verán por qué vamos a darle tan ya la tenemos ahí vamos a aumentar el grosor bastante y seguir aumentando el grosor en donde sea necesario acá de pronto un poco y acá disminuirlo para que quede la curvita como de los pies aumentarlo acá tan y acá tan 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 más cubo y perfecto aclaro me decía falta el online con 2 vamos a darle R y ya tenemos una parte de la pierna lo que vamos a hacer ahora es no, esto no podemos hacer, esto tiene que ser así vamos a usar el masking para crear esto de adentro no, si, 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 si tiene razón tenemos que eliminar esto y esto muevelo un poco más para arriba y crearemos eso encima y ahora vamos a duplicar la pierna izquierda ponerle derecha controlada flip moverla tiene las piernas abiertas por alguna razón pero bueno no nos molesta se ve bastante fea así mientras entonces vamos a hacerle la falda la falda para evitar caer en cosas y que podamos más adelante pronto animarla es vamos a darle vector vamos a crear falda que va a estar sobre la pierna sobre menos si sobre todo menos sobre el torso y vamos a hacerla sencilla vamos a crear un cuadrito un cuadrito así que bueno color nuevamente negro y esto blanco vamos a crear una falda tal que esto y vamos a copiarla justo, ah bueno vamos a copiarla justo aquí y vamos a pegar esto acá atrás así de sencillito y añadamosle una curva es más podemos copiar esto otra vez control c control b lo flipamos y la llevamos hasta atrás hasta acá aquí simplemente vamos a modificarla un poquito que para que porque esto es más grueso que esto porque no lo usamos así lo vamos a hacer cuando sea en el offline lo mismo que hemos hecho allí ya vamos a ver el resultado vamos a nuevamente control b para esta la vamos a mover un poquito los vectores para acomodarlos tal que así tal que tales tal que por aquí tal que por acá bueno de hecho voy a copiar este para pegarla acá nuevamente voy a girar esto este va detrás y voy a mover esto para acá porque acá hay uno detrás voy a darle control b para pegar este control c y control b para pegar uno acá estoy haciendo lo que ustedes ya saben hacer nada de esto les es nuevo espero claro no no es cierto no espero yo sé que nada de esto les es nuevo ustedes han trabajado mucho con este canal así que no les es nuevo flipar mover y bueno girar y acomodar un poco y un poco y por acá y por acá ya estuvo control r y tenemos la falda a ver ahora lo simple y lo sencillo y lo básico doble clic outline de dos que se duplique un poquito control r y ahí lo tenés quedó muy bien no les parece la sombra la vamos a crear si queremos en una capa más y yo no la voy a crear porque 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 no quiero y ya bien trabajando con reloj estamos creando un personaje en dos sesiones creo que va a durar esto bien 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 a ver ahora que sigue que sigue que sigue no le vamos a crear el bastón las piernas de los cositos chiquitos y los pies feos entonces vamos a nuestra capa útil que transforme en otra capa vamos a volver a crear la útil útil cuadro útil y vamos a crear este poquín este poco crear la figurilla así rápidamente color negro ok y vamos a crear la figura de los pies quitarle curvatura porque porque así soy arte y acá y acá quitarle curvatura quitarle curvatura y a este no tanto primero va a ser este cuadrito que va a ser blanco que ese no es un cuadro que va a ser así victorias en la mitad para darle la curva las movemos ya habrá el que dirá yo no trabajo tan rápido como tú no trabajas tan rápido bueno hay otro tutorial en este canal que muestra cómo hacer estos pasos lentamente te remites a buscarlos y puedes y aquí podemos bajar esto para acá a crear una figura acá simplemente para para no tener que crear otra figura porque pues tampoco es que como que se vayan a mover así o ya sabes R para ver si se coloreó o no se coloreó vamos a darle blanco bot bot y darle color y ya es tú y que es este miércoles bueno vamos a disminuir disminuir y mover y como ven ya es tú ya están tiene los pies feos que es esto tan feo podemos aumentar esto un poco y aumentar esto un poco disminuir la curvatura y ya estuvo de hecho vamos a cubrir esto así que se vean los pies de las chicas super poderosas en circulito feo bien un poco más un poco más un poco más no este no era este acá y vamos a seleccionarlo todo copiarlo perdón cortarlo pegarlo en pierna izquierda con ctrl c para copiarlo y a pierna derecha ctrl b lo flipamos y hábilmente lo muevemos hábilmente lo mueve más más para allá más para allá más para allá perfecto dirigido perfecto dirigido que pasó que pasó que pasó el outline me está generando problemillas pero tampoco son tan grandes como para preocuparnos entonces continuamos 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 bien mucho 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 ahora bien nos hace falta los huesos las manos y la sombra de esto así que vamos a empezar por crear la en la capa hueso que se va a llamar brazo el brazo que es este brazo de y espero algo así vamos a duplicar antes de crear cualquier cosa se va a llamar brazo de vamos a meter en este paso brazo derecho eso tiene que ir arriba vamos a poner arriba bueno este va acá y brazo izquierdo de cinco minutos nos quedan cinco minutos de tutorial y vamos a hacer las sombras las sombras las sombras las sombras esta es una nueva forma espero la respeten y les guste y no se nos encomen vamos a añadir la sombra vamos a ponerle 0 por si acaso no sé por qué me está generando colores esto pero vamos a hacer sombra por si acaso vamos a ir si no estiman la sombra que estamos usando que es totalmente negra entonces vamos a usar el color negro en vez de usar la transparencia acá vamos a sombra y vamos a crear la sombra de este brazo que sería esto un vector dos vectores tres cuatro y los de por fuera que no serían muchos están quitar curvatura y 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 quitar curvatura bueno está encima de esto que no debería del torso o no torso acá arriba y masking y ya está la sombra de ese brazo vamos a crear la como estamos usando el mismo brazo el mismo tipo de cosas entonces vamos a aplicar esto la vamos a subir acá y control a flip para aplicarlo moverlo hábilmente hacia la izquierda esto creo que por acá que no estaba el balde estoy más que exactamente lo mismo que hicimos ok y darle un render para verlo ya se ve más o menos ya va poniendo estilo nos falta el cabello nos falta digamos darle un par de movimientos chiquiticos a esto y otra cosa que podemos hacer pero no sé si funciona la probaremos en el próximo tutorial para ver si funciona vamos a hacer esto y esto que porque tiene más sombra que el dibujo original porque así soy yo y tenemos que tenemos que tenemos y tal y muchas más sombra demasiado ahí y que tal ya se ve muy gracias a calva ya me dijeron por acá ahora vamos a oye pero eso vamos a quitarlo y si creo una nueva acá también puedo quitarlo ¿no? bueno pues pues ya está está quedando bien 100% para verlo mejor bueno corregiremos esto pronto en el siguiente tutorial ya van 40 minutos esos mucho tiempo de grabaciones pero no se aburran de escuchar mi voz ni ver este tipo de tutoriales bueno esto fue muy improvisado ya saben bueno esto fue más improvisado de lo normal bien eso fue todo por el tutorial de hoy lunes de personajes esto solo lo volveremos a ver hasta el siguiente lunes ya sé que no puedo dejar de trabajar los lunes que ya me dijeron ya me regañaron y aunque sea festivo en mi país entonces nos vemos en el siguiente tutorial que espero sea el miércoles que será un vídeo random que creo que les tengo preparados ah sí lo tengo les tengo preparados créditos no créditos sencillos porque como ya les dije podemos hacer todo tipo de cosas en MStudio si no créditos un par de créditos que se me ocurren y créditos normales como crearlos con MStudio personalizados para sus vídeos para todo lo que estén haciendo incluso para sus series seriados que estén pensando ese tipo de cosas algo impactante si eso aprovecho si alguien está viendo este es muy valiente si estás viendo este vídeo hasta el final y estás aquí un anuncio que me pidieron que hiciera que es que estoy siendo actualmente parte de un grupo que se llama Anitec que pueden seguirnos en Facebook para estar al tanto es un grupo de animadores estamos comenzando con el cómic manga y la animación digamos de anime puede ser otro estilo también y estamos requiriendo gente que quiera digamos colaborar les diré en el vídeo del viernes o de pronto haga un aviso un poco un especial mañana martes para más detalles gracias por ver este vídeo hasta el final me despido mucho yo sí yo sí adiós chao chao nos vemos sayonara goodbye etc 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 es Gracias por ver el video.